Está entrando mercadería todavía ahora, siempre hasta último momento entra porque hay cosas que nos cuesta conseguir, hay otras que siempre hay pero bueno, con todo este lío que tiene nuestro país como que van entrando cosas todos los días porque venimos atrasados con el problema que tuvimos del dólar pero yo les pido que se acerquen, podemos ver depende de lo que el chico le guste, depende de lo que cada uno quiera gastar y vamos buscando, viendo, depende de su bolsillo lo que cada uno le guste Bien, hablamos de juguetes para todas las edades Exactamente, hay juguetes para todas las edades y para todos los bolsillos Para todos los bolsillos, muy importante, ¿por qué? Porque por ahí es el abuelo, el abuelo jubilado que no puede gastar mucho pero siempre algo va a encontrar Sí, exactamente, si no, mientras ellos me digan hay abuelos que vienen y te dicen, tengo esto para gastar bueno, vemos que podemos encontrar dentro de ese presupuesto y siempre algo lindo se llevan Bien, ¿y qué podemos decir que es el destacado? ¿Qué podemos ofrecerle? Porque los chicos saben lo que quieren Sí Y podemos desde aquí ya ir diciendo esto o estaría bueno Sí, totalmente, los chicos ya tienen sus ideas Lo que pasa es que en este momento la publicidad de televisión tiene mucha fuerza y los chicos siempre piden lo de televisión Estamos como cada año un poco complicado con la entrega de las cosas de televisión porque muchas veces vos decís, bueno, me quiero llevar cuatro y te dicen, no, podés dos Bueno, de este dame dos No, te puedo dar uno porque como hay poca mercadería, por ahí te limitan las compras Pero sí, lo de televisión siempre es lo que más piden Bien, lo interesante también es poder venir con tiempo Exactamente Buscar, porque siempre buscando uno puede encontrar diferentes alternativas en cuanto a precio, a la calidad y demás Y poder reservarlo, es decir, después lo vengo a buscar Claro, una de las ventajas en venir con tiempo es que vos lo podés reservar nosotros lo guardamos acá y después el resto cada uno lo paga en la medida que puede Y después otra cosa, te evitas hacer colas y otra que vos podés elegir lo que te guste y que lo conseguís porque llegado muy cerca de la fecha hay cosas que ya no se pueden conseguir Bien, ¿y cuáles serían las formas de pago? ¿Cuáles son las posibilidades de comprar y de pagar? Bueno, tenemos como siempre el contado efectivo y después trabajamos con todas las tarjetas, las locales y las nacionales También trabajamos con código QR, con billetera Santa Fe Y ahora que nuestras mutuales van a dar las cuotas, mayor cantidad de cuotas, sin interés Bien, ¿días y horarios en que está abierto Prilux? Bueno, estamos desde lunes a sábado Desde 9 de la mañana a 12 y cuarto Y desde las 4 de la tarde hasta las 20 Bueno, ¿realizá la invitación? Proponeles a todos que vengan a buscar que hay un montón de cosas lindas Bueno, los esperamos a todos Y vamos a tratar de atenderlos de la mejor manera como siempre Y vamos a tratar de que todo el mundo quede conforme con lo que regalan Bueno, pero sobre todo el mundo quede conforme con lo que regalan Y vamos a tratar de recuperar